Aquí estamos en Aziz, donde fueron bombardados por los rusos, no solo infraestructuras militares, una central eléctrica que dejó a todo este pueblo sin luz, pero también este Silos, donde aquí, como verán, están tratando de salvar los granos. La situación es inmensa, hay 18 Silos, uno totalmente destruido. Por supuesto, aquí en esta ciudad saben que no es solo un lugar estratégico el tema de la seguridad alimentaria y por eso el bombardeo. Cuentan que hubo un dron russo que primero reconoció el lugar, después vino el ataque. Nos cuentan que estos granos en realidad vienen del noreste de Ucrania, los trajeron hasta aquí para salvarlos y que ya los había comprado una empresa norteamericana, que ahora solamente pueden exportar esto por vía terrestre. Moldavia está aquí muy cerca, aunque también nos dice que hay un puerto fluvial sobre el Danubio, muy cerca, que sigue funcionando. Es mucho más chiquito, por supuesto, que el de Odessa, que está bloqueado hace dos meses y medio. Este es uno de los checkpoints de Axis, que, por supuesto, después de haber pedido permiso, nos dejan filmar las fuerzas territoriales de defensa. Es uno de los varios checkpoints que hay. Axis es un pueblo de 15.000 habitantes, está muy cerca de la frontera como todavía y está sin electricidad. Desde hace tres días, debido a un bombardeo russo, la gente está cargando aquí, en el servicio de la municipalidad, el teléfono.